Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí hablando sobre el calendario de Star Wars, las últimas noticias que tenemos y también sobre Obi-Wan y Bad Batch, que son las dos cosas que nos van a guiar un poco sobre todo lo que vamos a ir comentando. Primero comentaremos las cosas que son oficiales, ¿vale? Primero nos centraremos en lo que sabemos oficialmente y después ya nos empezaremos a meter en todo el tema de rumores, de fuentes, de por aquí, de por allá, suposiciones y todo esto. Yo ya tenía un calendario en mente y es lo que primero os voy a comentar y después vamos a ir completando este calendario con estas noticias oficiales que os he comentado, así que dentro intro y empezamos. Básicamente, ya sabéis que The Book of Boafet se estrena el 29 de diciembre de 2021. Eso significa que la serie, en el caso de que tenga seis capítulos que probablemente sea así, la serie acabaría el 2 de febrero de 2022, ¿vale? O sea, se alargaría hasta principios de febrero y en el caso de que tenga ocho, sería hasta el 16 de febrero. Esto lo digo porque, como mínimo, hasta mitades de febrero aproximadamente no puede empezar otra serie, que será la siguiente. ¿Cuál sería esta siguiente serie? Pues realmente yo pensaba que podría ser Andor, básicamente porque Andor es la primera que se empezó a grabar. Tened en cuenta que Andor se empezó a grabar el 4 de noviembre de 2020. Eso es hace una barbaridad de tiempo. También es verdad que es la serie más larga que está haciendo Disney+, por lo menos de Star Wars. Y sí que es verdad que, pues, debido a esto, debido a que tampoco está usando tanto volumen, a lo mejor como Mandalorian, y también por los parones de Kobe y de DC, pues se ha alargado más la producción, ¿no? Eso también desemboca en que no tiene por qué ser la primera serie que se estrene de estas grabadas entre Obi-Wan, Mandalorian 3 y también, pues, la que ya os habíamos comentado, que es Andor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué serie iría después de Buko Poa Fett? Pues aquí es donde entran y empiezan a tener importancia las noticias oficiales, ya que la actriz de Omega, de Bad Batch, la que le pone voz, el otro día subió esta publicación a Instagram que me parece súper, súper interesante, ya que en esta publicación veíamos como ya están en el proceso de doblaje de lo que es la serie de Bad Batch. Y no solo esto, sino que en el fondo podemos llegar a ver unas figuras que son estos personajes que tenemos ahí, creo que es a Tech y a Echo, y claro, estos personajes como los vemos muy pixelado, pero realmente podemos ver que ya parece estar bastante, bastante avanzado en cuanto a la producción. Entonces, que esté ya en esta parte de la producción de la serie en la que estás doblando y ya tienes bastante visualmente adelantado, ¿qué puede significar? Pues puede significar varias cosas, y es que podríamos tener, lo primero, un tráiler este diciembre, este noviembre, perdón, con el Disney Plus Day, y claro, si tenemos un tráiler sería porque sería la serie que va después de The Book of Boa Fett, que empezaría en febrero aproximadamente. ¿Cómo quedaría en calendario? Pues os lo voy a poner también en una imagen aquí al lado, para que sea más visual y podáis leerlo y todo esto, pero también os lo voy dictando de cierta forma, ¿no? Digamos que Book of Boa Fett acaba en febrero, pues la serie siguiente sería de febrero a mayo, que sería The Bad Batch, en el caso de que realmente sea así y como vemos, pues esto influiría en lo que es la producción y todo eso que os he comentado. La siguiente serie sería después de la Star Wars Celebration, que se celebra del 26 al 29 de mayo, y entonces yo creo que en junio se estrenaría Obi-Wan. Ahora después aquí añadiremos unos rumores de Jordan Mason que nos vuelan un poco la cabeza y a lo mejor podría llegar antes, entonces, dadme un segundito, os explico todo y vamos a ese rumor, ¿vale? Pero primero quería fijarme en lo que tenemos oficialmente, ¿por qué ponemos Obi-Wan en junio? Por varias cosas. Tenemos un libro que se va a estrenar también antes de Boa Fett, el cual te va a contar ciertas cosas, un libro un poco infantil de Boa Fett, ¿no? Es cara al estreno de esta serie, pues lo mismo lo tenemos con Obi-Wan. El libro de Boa Fett, el libro que se va a estrenar antes de la serie, se estrena y sale a la venta el 7 de diciembre. Y el 7 de junio pasa exactamente lo mismo con Obi-Wan. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuadraría con que a finales de diciembre tenemos un poco Boa Fett, pues a finales de junio tendríamos esta serie. Teniendo en cuenta la salida de este libro y también, pues tiene sentido conforme a las fechas que tenemos de la Star Wars Celebration, que al fin y al cabo es un mes antes, yo creo que cuadraría bastante, bastante bien para sacar trailer, sacar la promoción y todo esto, además de lo que os digo de este libro. Eso es lo que yo creo según las cosas oficiales que tenemos de Obi-Wan, ¿vale? Que se estrenaría de junio a julio, ¿vale? Estaría ocupando estos dos meses. Y la siguiente fecha ya sería Andor, que como no se ha estrenado antes de Obi-Wan, pues iría justamente después, que más o menos sería de agosto a octubre. Cuadrando esos 12 capítulos que tiene, que ya sabemos que va a tener 12, igual que Obi-Wan que va a tener 6, ¿vale? Justamente la mitad. Entonces, se tendría que alargar de agosto a octubre y claro, después aproximadamente noviembre-diciembre o a lo mejor incluso diciembre-enero, dependiendo de cómo lo quieran meter, a lo mejor más parecido a la primera y segunda temporada, ojalá sea así, o a lo mejor más parecido a Boku-Bow-Fett y se vaya diciembre-enero, incluso febrero, en Mandalorian temporada 3, ¿vale? Ese sería más o menos el calendario. Se puede separar más unas series de otras, tal no sé qué, pero digamos que está bastante, bastante apretadillo. Entonces, teniendo esto en cuenta, es viable este calendario, porque las fechas cuadran, de la Star Wars Celebration, de las producciones y todo esto, ¿vale? Por eso yo creo que este calendario es el más posible. Pero aquí entran los rumores de Jordan Mason. Y es que ahora mismo acaba de poner un tuit en el que dice, bueno, Twitter se ha caído, tal, ha dicho que Twitter estaba funcionando mal, entonces iba a poner ahí un tuit que a lo mejor no mucha gente veía. Bueno, nos ha hablado un poco del estreno de Obi-Wan. Y nos ha dicho lo siguiente, Obi-Wan, he escuchado que podría estrenarse y nos pone un gif de... No me sale el nombre de ahora el cantante, soy tontísimo, lo siento. Pero nos pone un gif en el que pone, podría caer en mayo. Claro, esto descoloca un poquito las cosas, porque si va a mayo, claro, no tiene sentido. Ni con la Star Wars Celebration, ni tiene sentido con el libro, ni con las fechas de Bad Batch, porque no cabe Bad Batch. Entonces, yo le doy fiabilidad y os lo comento, más que nada porque Jordan Mason siempre es una serie, siempre es una persona, una fuente muy fiable. Siempre acierta la mayoría de cosas que dice, entonces yo creo que esto es muy fiable. Él nos dice que él siempre ha estado escuchando que Obi-Wan se estrenaría antes de Andor. Eso sí, y eso me lo creo. Lo que me cuesta más de creer, ya sabéis que yo aquí siempre os intento traer la mejor información posible, lo que me cuesta más de creer es que se pueda estrenar en mayo, ya que, como os digo, no me cuadra ni con la Star Wars Celebration, ni me cuadra ni con el libro, ni las fechas de Bad Batch y todo esto. Pero yo así os digo, yo os lo comento más que nada porque es una buena fuente y así vosotros también tenéis la mayor información y con vuestra preferencia de creer una cosa o la otra, pues con eso os quedareis. Al final, el estreno va a ser el mismo, ¿no? Pero nosotros no podemos hacernos las pajas mentales y pensar, ¿se va a estrenar aquí o se va a estrenar allá? Es un tema que me parece siempre muy interesante y pues me gusta comentarlo. Entonces, mi apuesta sigue siendo, repasamos, de diciembre a febrero Boba Fett, de febrero a mayo Bad Batch, de junio a julio Obi-Wan, de agosto a octubre Andor y de noviembre-diciembre o diciembre-enero de 2022 tendríamos la temporada 3 de Mandalorian. Ese sería el calendario que yo creo que es viable y que creo que cuadra con todas las fechas, con la producción de Bad Batch y todo lo que os he comentado de Obi-Wan. Pero claro, no sé cómo podemos integrar lo de Jordan Mason en este calendario, yo simplemente os lo comento y con esa información haced lo que os apetezca. Ya os digo, fuente fiable, pero yo creo que aquí deberíamos cogerlo bastante con pinzas, porque tampoco sabemos cómo va la producción, a lo mejor simplemente se está ciñendo a la fecha que le han dicho que tiene que acabar la serie, por ejemplo, pues las series suelen tener un mes de antelación en cuanto a la serie tiene que estar acabada tal día, pues seguramente eso sea un mes antes justamente de el estreno de esta misma serie. Entonces, a lo mejor también se refiere a eso. No lo sabemos, no sabemos cómo van estas informaciones, entonces yo simplemente os digo estas informaciones y vosotros las manejáis conforme queráis. Espero que os haya molado el vídeo, si ya sabéis, si es así, le podéis dar un buen like y os podéis suscribir por aquí para apoyar el canal y no perderte nada de este contenido y tienes por aquí un vídeo que estoy seguro que te interesará. Nos vemos gente y que la fuerza os acompañe.